familia, ya estamos de regreso, es un tema que de pronto no es tan agradable que digamos, pero le pregunto, ¿sabía usted que los hongos en la regadera o incluso el sarro acumulado puede causar daños en la salud y en la piel? Además, porque a usted le interesa, a nosotros se lo contamos, nos acompaña la doctora Andrea Cárdenas para concientizarnos sobre este tema y la limpieza en las regaderas. Bienvenida, doctora. Gracias, gracias. De repente, ahorita decía, esto es algo que no nos gusta, de repente estamos bañándonos y la verdad que se nos pasa, porque vemos así un poquito de negrito y dicen, no, está medio muy grosito, pero ese moho que está ahí, doctora, ¿realmente nos afecta la salud? Así es, y es que este moho se puede encontrar en las zonas hasta donde menos nos los esperamos. Este tipo de moho lo van a ver de un color verdoso, lo van a ver de un color negro, pero a veces ni siquiera tiene color y tiene un olor característico a húmeda. Esto cuando se acumula puede traer un efecto sobre la salud, sobre todo en las vías respiratorias, ya sean pacientes que tienen un compromiso inmunológico o pacientes que sufren de asma. Pero lo más importante aquí es detectarlo para poder prevenir, para que no solamente nos afecte la salud respiratoria, sino también nuestra piel y nuestro cabello. Eso quería saber, o sea, más allá de limpiarlo, ¿se puede controlar o más bien prevenir para que no salga? Sí, así es. En estos lugares, ¿qué pasa? ¿Por qué sale el moho? Porque son zonas que están con mucha condensación de humedad, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en los bordes de la regadera, lo podemos encontrar en lo que son las bañeras, lo podemos encontrar incluso en las tapas de la regadera, que esto incluso no es moho, sino también es sarro. Y en esas zonas donde hay humedad, también se puede conseguir en las tapas donde están los jabones. ¿Por qué se forma el moho? Porque hay un residuo de jabón. Entonces, sí se puede prevenir y lo que tenemos que hacer es mantener esas zonas limpias, ventilar las áreas, poner deshumificadores para que este moho no siga creciendo. Tengo entendido que no solamente es de jabón, es de la piel de uno, es pelitos, es grasa, es cabello, es de todo, ¿no? Así es, así es. Ahorita decía usted lo del sarro. Cuando encontramos ese sarro ahí, pues uno, como dijiste, a lo mejor no lo limpias. Y dicen que afecta la piel, estabas diciendo ahorita la piel y el cuero cabelludo. Sí, así es. ¿Qué pasa? Este sarro se pone duro, él no sale y se convierte en agua dura. Es decir, esta agua no permite que cuando nosotros nos coloquemos un shampoo o nos coloquemos un jabón, se salga completamente este residuo. Entonces, no es solamente el efecto del sarro o del moho, sino es también del producto que se queda como residuo en nuestra piel. Entonces, ¿esto qué causa? Dermatitis, picazón en los ojos, picazón en el cuero cabelludo y puede causar incluso esta pérdida del cabello. Bueno, hablamos detrás de cámaras que esto creo que nos pasa a muchísimos y es que nuestra ducha se empieza a ver así como café. Así es. ¿Es bueno limpiarlo o cambiar de una vez la ducha? Bueno, en este caso, como el que tienes en la mano, definitivamente cambiarlo. Pero, zonas como las duchas, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una mezcla de agua con cloro o podemos hacer una mezcla de bicarbonato de sodio con limón y agua caliente y retirar estas zonas. Incluso en estas zonas de regadera se puede agarrar una bolsita con agua caliente, si amarra, se deja por 15 minutos y luego con un cepillito de cerda retirar este sarro. Y así vemos moho, entonces ahí sí debemos llamar a un profesional que nos haga una evaluación para saber qué tanto grado de moho tenemos y poder cambiar este yeso en las paredes o donde se encuentre esta humedad. Pues muchísimas gracias, doctora, como siempre. Un placer. Espero que la haya apuntado bien y a limpiar, sea dicho o a cambiar. Es de pereza. A limpiar la cabecita de nuestra regadera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!